Primero quiero tomar aire Creo que debía haber tomado aire antes de empezar a grabar, pero no A lo que venimos También buscar donde sentarme, porque me da Cosa que se me caiga el teléfono hasta allá abajo Hola que tal amigos, un abrazo enorme A todos y cada uno de ustedes Estoy aquí en la azotea del edificio donde vivo Ya han visto que he grabado muchas cosas desde acá Y pues bueno, cual es el motivo de este video Mucha gente me ha estado escribiendo, me ha estado marcando Bueno, me han estado avisando que Oye David, ya viste el cielo Es que tenemos miedo, nos da ir a temblar Es que siempre se pone así Hay mucha gente, muchas teorías al respecto de los De este cielo que le llaman aborregado Alguien me está hablando ahí, ahí están, me están preguntando por lo mismo Este, al respecto de esto Eh, donde está No alcanza a ver el La luz, no alcanza a ver, ahí está el sol Así escondido atrás del cielo Aborregado ¿Qué es lo que les preocupa? Adiós Superman No ¿Qué es lo que la gente normalmente le está preocupando? Es al respecto de, pues bueno Ya ven lo que está ocurriendo en Puerto Rico Eh, bueno lo que ocurrió en Puerto Rico Y pues bueno, los sismos que hemos tenido Y muchísima gente relaciona este tipo de De fenómenos Climatológicos Con los Sismos Eh, incluso bueno Quiero, quiero mostrarles Lo interesante Es de que todo este Todo este La mayor parte del cielo aborregado Así como lo vemos Está en dirección Hacia donde viene el sol Tal cual Así como lo estamos viendo Hacia Volvemos hacia acá Hacia el otro lado Y está así también También está así un poquito Aborregado Pero viene más aborregado De este lado Donde está pegando el sol Eh, normalmente Este tipo de Climas Bueno, este tipo de fenómenos Atmosféricos Bueno, ocurren Cuando hay cambios de De clima Eh, recordemos que ahorita En estos días Eh, aquí en la ciudad de México Este, se van a presentar Eh, ha comenzado a cambiar Ya el clima Eh, si hay que estar Al pendiente Aquí nuestro Me están diciendo También me están diciendo Mucho eso Eh, va El clima ha estado cambiando Y la temperatura Va a bajar Eh, pues bueno Normalmente se les relaciona Con eso Eh, gente que vive En la playa Eh, quienes viven Ahí en A nivel del mar En la costa Y todo eso Este Es muy común Es muy común que vean Este tipo de De espectáculos Que realmente se ven Impactantes A mí me gustan mucho El cielo El cielo de la borrega Me gusta mucho Pero pues bueno También no está comprobado Que sea preludio O indicios De De una De una Huele a carbón Alguien anda haciendo Por ahí un asado ¿Por qué no me invitan? Ah bueno Este Anda Es Es preludio De De sismos ¿No? O de alguna Catástrofe O algo así Pero al igual Como no está comprobado Tampoco está comprobado Lo contrario Así que bueno Vamos a ver Que tal El cielo está Semidespejado Si hay un poquito De penumbra Niebla Pero si se dan cuenta Normalmente todo esto Ocurre Con mayor frecuencia Cerca de donde Por donde se Se presenta El sol Acá como Lo estamos viendo Y este Pues por qué ocurre esto Es como cuando se ven Los halos solares Alrededor del sol Prácticamente La radiación solar Que cruza Por Que viene directamente Del sol Atrae este tipo De De Nubes Condensadas Con Partículas de hielo Recordemos que Estamos en diciembre Y eso es lo que También está Ocurriendo aquí Así que bueno Vamos a ver Qué onda Les digo que No está comprobado Pero tampoco Ni por una Ni de un lado Ni del otro Pero pues Vamos a ver Este Qué pasa O sea Normalmente Muchos Los abuelos Los Sí Los abuelos Sobre todo Nos comentaban eso Es que El día del terremoto Estuvo así Pero también Se lo han achacado A que A que Por ejemplo En el horizonte Se ve Anaranjado De repente Pero pues bueno Eso es por Eso es por cuestiones Del Del sol Ya cuando va Cuando va Está en Está en ocaso Este Así que bueno Yo los dejo Ya me voy de aquí Porque el sol Se está pegando fuerte Pero en la sombra Hace mucho frío Así que bueno Vamos a ver Qué tal nos va Y los invito A que sigan viendo Los videos Ahorita tengo Mucho video Que hacer Para compartirles Les mando Un abrazo enorme Y hasta la próxima Chao